Ya cabrón, se supone que aquí es esta weá Ay, ya se pusieron Ya, dale con los templarios weá Pfff, buen salo chuchito ¿Que hablan? HOLY SHIT Y me iría Cualquier guante de hacer click voy a notar no Si, ah 7, 1, 6, 4, 5 Vamos a verificar esas cosas de imagen weá No No, no, no ¿De que serán esos números weá No A ver lo de la clave Aaaaah Bueno, ya lo noté, así que dale weá Que fragmento eh Weá en esta weá está más ordenada que el pico weá Pausado, porque voy a seguir weando Ya cabrones, vamos a ver a Leo Yiii Ya que en ese weá Gracias, Ezio Me salvaste la vida Solo hice lo que debía ¿Tú habrías hecho lo mismo por mí? Siiii No duro, nunca he sido demasiado valiente Estoy en deuda contigo De nada ¡Tú te abordo! Falta poco para zarpar Es el transbordador Venecia nos aguarda ¿Dónde está tu pase? ¿Qué pase? ¿No tienes pase? No puedes entrar en Venecia sin un pase ¿Quién te ha invitado? Eh... Nadie Supuestamente Sin pase no se entra Tranquilo, Leonardo Ya se me ocurrirá algo No te quedes ahí Ayúdame Estras No es Mmmmm Casi con que mierda voy Con las weá Shhhh No me quiero alejar el puto trache contributions Alcanzo alcalanzo 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 no no encano Ya volvemos al traje Yo te quito la ropa Loquita, ya voy Ya voy Desamparada Oh, frena weón Frena Madonna Las mujeres Estarán locas por ti ¡Archóbalo! Ah, la hueá rara Yo quería impresionarla Solo ayudar a una dama en apuros Razón por la que impresionas a una Catarina es fuerza ¡Condesa de Forney! ¡Huevos! ¡Es condesa! Ah, pero por matrimonio, siga ya, dale Encantada, señor Auditore, pero llámeme Etsio Y tú a mí, Catarina Ahora, Etsio Te has ganado una recompensa Las nalgas, por favor ¿Tienes alguna sugerencia? ¡Las nalgas! Se me ocurre algo en lo que me podría hacer A mí también Oh, la vamos a dar espacio No te pondrá más fe Está Todo arreglado Gracias, Catarina Quizá volvamos a verlo Ojalá Una vez visitas la ciudad de Forney Será un placer para mí Debeende Darte la bienvenida Debeende la bienvenida Estoy impaciente por disfrutar de tu hospitalidad Sí Oh, fidelidad No 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 Ok, nos vamos Ten cuidado, Etsio ¿Sabes quién eres, esa mujer? ¿Mi próxima conquista? No lo creo, Etsio Es Catarina Sforza La hija del duque de Milán Su marido es... Ah, hija Su marido es el señor de Forney Es joven y guapa Pero también poderosa Y muy peligrosa ¡Güen! Parece la mujer perfecta para mi ¡Güen, yo siento, Cali, güen! Ah Ya, bosa ¡Güen, yo guapa! Mejor que bien Estás avanzando de forma asombrosa Cuidado, así, caleta Sin salirme Entonces, ¿por qué paramos? La exposición prolongada al ánimos puede tener... Efectos secundarios Ah, genial No tienes que preocuparte No has mostrado ninguno de los síntomas ¿Y cuáles son esos síntomas? Pérdida cognitiva Alucinaciones temporales Conciencia múltiple Mezcla de realidades Ya sabes Lo que quieres decir es que... Lo que estamos diciendo, Desmond Es que si no tienes cuidado No necesitarás el ánimos para visitar a tus ancestros Lo que no estaría tan mal si pudieras controlarlo Pero hasta ahora, nadie lo ha conseguido El sujeto 16 No te preocupes, Desmond A él lo tuvieron demasiado tiempo en el ánimos A veces varios días seguidos Contigo tendremos cuidado Eso espero Pues vale, vale Ahora, me gustaría comprobar hasta qué punto has logrado retener algunas de las habilidades de hecho De acuerdo Cuando estés listo, ven al piso de abajo Me estáis hueleando que voy a poder huelear como he hecho con el Desmond Me caga Wow Ya Puedo hacer eso Ya, no puedo trepar Puta la hueá Puta la hueá Ven Puta la hueá ¿Puedo tirarme? Puta la hueá ¿Y para qué me sirvió Cerexio como dos millones de horas? Al menos puedo correr rápido ¿Cuál es el plan? Veamos cuántas cosas has conseguido retener Vamos Puta, yo quería volar A la hueá Ya, eso quiere decir que sí puedo trepar Eso quiere decir que sí puedo trepar ¿Quiere una pista? Abre los ojos, Desmond Pero eso quiere decir que sí puedo trepar Puma ¡Yay! ¡Moder! Ya, definitivamente a Desmond ¡Naruto, hueón! No, güey Lucy Estoy viendo cosas Las alucinaciones duran más de 30 segundos No Entonces no hay que preocuparse, se te pasará No, 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 no ¿Qué? Me va a asustir, hueón No hay un caballo, hueón Lo voy a rear, en serio, bastante, como, con chirobar un caballo, weón, lo voy a abrir, ya. ¿Qué? ¿Qué tal lo estoy haciendo? Te has empapado de todas las habilidades de Ezio. La tasa de absorción es fantástica. En uno o dos días habremos terminado. ¡Naruro! ¡Naruro, weón! ¿No está ahí, loca? Ahí está. Ok. ¿Ya voy ahora? ¿A darnos besitos? Ah, ahí hay un agua en verde. Puta, no sé, que toca... Ah, que toca ir para acá ahora. Dime una cosa. ¿Por qué Ezio? ¿Por qué Italia? Podríamos habernos remontado de nuevo hasta Altair y seguirlo en sus años mozos. Todo empezó con dieciséis. Ah, nuestro viejo amigo dieciséis. El mismo que pintó mi habitación. Con su propia sangre. He estudiado sus archivos. Bidic señaló dos de sus sesiones en el Animus. Un puñado de antepasados, fechas y localizaciones diferentes. La antigua África, Oriente Medio, pero al final se obsesionó con Italia. Creo que sabía algo sobre la cripta. Faltan algunos registros de sus últimas sesiones en el Animus. En cuanto a las sesiones... ¡Ah! ¡Zombies! ¡Ah! ¡Gorgonchero! Güven, ¿en serio me está impresionando asustar? Todo está mezclado y confuso. Es como que de repente aparece... Si no lo hubiéramos presionado tanto, ya tendríamos las respuestas. Voy a desmayar, güven. Estoy seguro que el mono sabe desmayar al personaje. O sea, desmayar al Desmond, güven. Estoy seguro. Escucha ruido, güven. ¡Mierda! ¡Guan, tengo miedo! Ya, aquí hay un agua en rojo. ¡Ya, ya, ya! Ya, paren la, güven. ¡Ah! ¡Guchito madre! Ya, paren la mierda, güven. Paren el escándalo. De puta, güven. Aprovechando que puedo tener la habilidad de Dexio con el Desmond, güven. Va a quedar la maca acá. ¡Yay! ¡Yay! ¡Oh! Si, yo no soy tan güven. ¿Y ahora? Ya tengo miedo que me aparezcan güvenes de nueve, güven. Cagado de miedo. Ahí, ahí estaba. ¿Estáis buscando el Códice? ¿Y la Cripta? Sabía que tenías un antepasado en Italia, que estaba en el centro de todo. Sigo pensando que en Chucha es el buen 16. A ver, ya activé esta guada aquí. O bueno, menos un punto más alto, vamos a ver dónde Chucha ir. Bueno, en una guada en rojo. Verde... 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 ¿No en rojo? Bueno, ahí está en rojo, pero eso no tiene que ver. Ah, ya está. Ah, ya está. ¡Naruta, güven! ¿Qué son esas guas son sensores? ¡Qué chamba, chaman! A ver... ...pronta si ocupo la vista de... ...de hijo de perro, güven. Aquí. Ah, te voy a bajar, no. ¡Oh! ¿Y no morí? ¡Soy guiado, güven! La cago. Bueno, creo que por hoy hemos acabado. Deberías descansar un poco. Lucy, lo que le pasó a 16 no fue culpa tuya. Tú eras tan prisionera de ellos como yo. Gracias. Buenas noches, Desmond. Buenas noches. Me alegro de que estés aquí. Hmm. Me parece. Ya. Yey. ¿Por qué no es para las paredes? ¡Ah, la barra! Al menos puedo trepar, güven. Puedo hinchar coco, güven. ¡Ah! ¡Ah! ¡Machatuma! Templario. ¡Templario! ¡Templario! ¡Ahhh! ¡Cantadondi! ¡Ay! 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 No, la voy a tritar y cabrón. No, la voy a pico, güven. ¡WATTA! 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 ¿WATTA! ¡WATTA! F**K ¡Ah! Le tengo miedo a los caballos, weón Bueno, caído es culeado Qué mierda ¡Altaír! Qué demonios Con la grafica entera cachonda ¿Qué es esto? ¡Uiiiii! Soy Altaír Y... ¿Altaír? Soy Altaír Pero qué demonios Si no estoy en el animus Debo haberme desmayado Me contacté con Altair, weón Pero si no era ni... Uh, soy entero cabrón, weón Ya, por aquí deja el rastro, ahí está Weón, he seguido ladrones, weón Que se mueven más rápido que vos Así que no me chiscoco, weón Yo soy... Yo soy Altair, weón Nadie me gana, weón Ah, pero tengo que seguirlo No puedo detenerlo No siquiera puedo pegar Ah, y así puedo pegar Entonces sí lo puedo detener Eso me olvida Altair tiene habilidades que yo no tiene Fuck Fuck Juraría que le pegué Oh, no puedo Ah, tengo que seguirlo Seguirla, weón Estoy seguro que le vi... Que le vi buenas caderas Naruto, weón Buen, eso no lo hacía Ah, puedo hacer las mismas, weón Que Eche, weón Ah, esto es todo Ya Este Eche es un loquillo, weón Gracias a él pude hacer esta weón con Altair, weón Puta la wea bacán, weón Se siente de entero bacán Jugar con Altair Pero me da la misma Porque me va a conseguir su armadura, culé Con Eche me va a conseguir su armadura Y va Oh, weón Ya veo No puedo jugar con Eche nunca más, weón No va pa'l pene, weón A ver, déjame analizar esto un poquito, ahí está Oh, weón, este juego es bacán Si, 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 oh, y la ciudad, weón No, la me ha mejorado No me voy, es que Hey, es esa mujer de Ake ¿Cómo se llamaba? La, la, la La cachotisima esa que yo le pegue Que yo le pegue What the fuck Oh yeah Conchita me dio un tiro en el cuello Ah, lo siento en la frente Que romántico Si, así es Tenía la bichula envenenada a la barra Ah, que mierda No, a coger de nuevo What the fuck Bueno, se me cerró el juego Justo cuando había pasado la guay Así que hago una pausa Hasta que vuelva a la misma parte en delante Este Altair es un loquillo Ya, culé Ahora si volvamos Retornados Eh, un momento ¿Por qué no sigo a Altair? Me he quedado con María Ah, mierda Eso es que ella y él Oh yeah Es un sueño, ¿verdad? Es un sueño húmedo What the? Ya, caballos culiados Paré los huevos Yo te comí a los caballos Huevos Lo huevos raras Y desperté Y desperté Siento irrumpir aquí de esta manera Pero se hace tarde y tenemos que... ¿Estás bien, Desmond? Sí, sí Estaba soñando Algo raro Nada más Bueno Te dejo que te prepares Hasta luego Es un honor que te reúnas con nosotros Lo siento, una noche muy larga Qué profesional Qué perspectiva tan profesional Déjale en paz Perdonad si me empeño en que trabajemos un poco Algo en un chacoco Mátate, hueón Córtate bien el pelo Como quieres Tengo que decir la luz Y que soñé hueá rara Hola Hola ¿Estás bien? Sí, estoy bien No pasa nada ¿Seguro? Anoche perdimos otros dos equipos Eso significa ocho miembros más Muertos Lo siento Ya no sé qué hacer Las cosas se están poniendo cada vez peores Eh, ¿recuerdas lo que me dijiste? Debes tener fe Mira, seguimos aquí, sanos y salvos ¿Durante cuánto tiempo? ¿Y cuando nos encuentren? ¿Qué? Cuando llegue ese momento Si llega Ya veremos No dejaré que te pase nada Siento Haberme venido abajo Venido Ahora tengo que volver abajo Y tú también Ya Ok, a trabajar Voy a preguntarle algo a la beca O no se puede O no se puede Ya, voy a ir a tratar de caer en las paces Con este hijo de perra Weón Si no puedo hablar con él Ya, vándate a la chucha Weón Córtate bien el pelo Weón El agua puro style ¿Ah? ¿Otra vez? Ah, no, esto no No, esto es Venecia Serenicio 1.481 1.481 Ya pasó un año más 1.481 Ya pasó un año más Ya tengo arma ¿Ya tengo arma? Oh, no tengo arma Por otra la beca Ya Eh, sorry Leo Pero Ah, bueno Y también sorry cabros Voy a Reconocer territorio Pausa Ya Saben que a él me valió madre Así que vine para acá Bienvenuto Oh, Leonardo Puta, querís lento Venid Voy a enseñaros sus maravillas Primera parada El Puente de Rialto Con qué elegancia Atraviesa el gran canal Qué elegancia Es un síndole del orgullo Bueno, ojalá sea rápido este culo Bueno, me he caminado Bueno, el culo Este me he caminado más rápido que yo Conchetumé Aquí estamos San Giacomo de Rialto La iglesia más antigua de Venecia ¿No es preciosa? No Y el campanario Es un milicis Mentira Puta Venga, venga Queda mucho por ver Cuenta con un entero Rabio de Julio Oh, te tengo la armadura rota Ninguna otra ciudad Tiene mercados tan grandes como Venecia Sean especias o seda Vengan de cerca o de lejos Ay... Ay... Hemos dicho que te quedes en casa He pagado la renta Tengo derecho a vender aquí Emilio no está de acuerdo No, no ¡Alto! ¡Alto! Continuemos la visita En otro lugar Hijos de perra ¿Puedo matarlo? ¿Todo está el hueveo conchetumare? ¿De disfrutar con esto, escupido? ¡Déjalo! Este es distinto Puta Merda ¡Cogedlo! ¿Puedo ponerme cerca o no? Ahí está el taller No ¡No! ¿Qué le hace a Davichi? ¡Neeee! ¿A mataron al huevo? Ya, Davichi aguanta más que se culió Puta, pausa Retornamos ¡Mira! ¿No es asombroso? ¿Te importaría comprármelo? Yo, verás He dejado el dinero con el equipaje ¡Mmm! ¡Eh! ¡Mira por donde pisas! ¡Borrito! ¡Mmm! 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 Partimos a perseguir a la perra ¿Qué? Pero, oh, yo quería comprar el agua a Leonardo, pero qué chucha Te va a matar, concha de tu madre Te juro que te va a matar, Juan Y aquí tenemos el Palacio de la Seda Hogar de Emilio Barbarino Normalmente sugeriría que lo veamos más de cerca Pero con la situación actual ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Emilio quiere unificar a los mercaderes bajo una sola bandera Ha habido resistencia En buena parte violenta ¿Qué clase de resistencia? Ellos aseguran que luchan por el pueblo, por la libertad o alguna insensatez parecida Bajaderías, en mi opinión Han destruido mi puesto Exijo una indemnización Aquí la tienes El dogo se va a enterar de esto Pienso informar al consejo Que tengas suerte, amigo ¿Qué estás haciendo? Arrestarte por alteración del orden comercial ¿Qué? Te lo acabas de inventar Esa ley no existe Desde ahora sí ¡No! ¡Alto! Pobre weón Puta la wea Quiero mi plata de vuelta Ah, no tengo plata Pensé que me la había sacado weón ¡Uh! Página del coice Con chetumada en ese boludo Y yo agarra el emelanto Aquí está el taller Sí, aquí está el taller En la misma casa, Juan Este es su nuevo taller, señor Da Vinci Entrado por el mismo lado Es lo mismo El diseño no hemos reparado en gasto Ya lo veo Es perfecto Igual que el que tenía en Florencia Sí, de hecho es el mismo A mí no ¿Quieres entrar? No, quiero volver a mi casa Ahora tengo que visitar el palacio de la sede Para conseguir audiencia con Emilio Como quieras Pero si dispones de un rato libre O de otra página del codice No dudes en visitarme Ahora Está siempre abierto Ahora sí puedo, Juan No, yo quería Oh, yo quería abrazar, Juan Ah, choculeado, bastardo, Juan Emilio Barbarito Coloso de la industria veneciana Terror de los bajos fondos Ayudado por su poderosa familia Se hizo amo del comercio Usando estrategias tales como eliminar a sus competidores Y presionar al gobierno Financió a la guardia de Venecia prácticamente él solo Lo que mantuvo las calles limpias Y él se libró de pagar impuestos Emilio afirmaba ser partidario de la república Lo malo es que cuando uno controla a la guardia Elegir gobierno es Innecesario Tan inútil Como la oposición Hijo de puta, Juan Ya Eh Partido Por fin, Juan Has encontrado otra página ¡Qué emocionante! Esto va aquí abajo Ya no las codifica No las puedo poner en la pared Lo tengo ¿Ve? Se las descifra Yo tengo un cuadro de salud Ya Pausa Voy a ir a buscar Voy a ir a buscar las otras páginas Bye Ok Retornamos Oh, esos, Juan Y ya los mate, Juan No puedo entrar ahí Trepare por la pared y No, eso no servirá No puedo saltar tanto Debo encontrar otra forma Volar What the fuck Hola Necesito tu ayuda Me acuerdo de ti Debemos irnos Aún no me has pedido disculpas Por atropellarme Ahora Va bien, eh ¿A dónde? Al agua Eso no es precisar demasiado Rosa 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 Pinoza Ah, no, no El Chucho Me cago Me agarra El Chucho Dígame Ella pelea, ¿cierto? Sí Estás Server ¿an프�óniknya rina ¿Qué? ¿ nas Audedia ¿Qué? ¿tienes miedo? ¿Qué? Espera El perro pasado corre! tomato ¡Mira, no corres! Ojalá tuviera bombas de humo, weón. Pero no sé, quizá ella también le afectaría. Voy a correr rápido para andar con la pierna caga. Mentira, weón nadie nos está siguiendo, loca. Ya, vamos al médico, vasos con el médico. Podría hacer algo que quiero, weón. Tranquilos, os mataré a cada uno de una forma diferente. O ya lo siento con lo agarrasas. O lo va a cagar prigio. ¿Qué estás haciendo? ¡Date prisa! Podría hacer lo que yo quiero, weón, o no. Veamos. Veamos. Oh, me rompí. Le va a estar armado, grito de perra. Vamos, por favor. No, alquerda no, por favor. No, a favor. No, a favor. No, a favor. No, a favor. A favor. A favor. No, a favor. Antes de ir a la casa. No se vayan con sangre weón. Es como armadura roja, si botas roja weón. Entonces andate sola weón. Pero que mierda dice mi misión weón. Dice, ayuda a Rosa a llegar al río. Chúbalo, pero weón eso no te voy a dejar sola. ¿Cuánto que va a ser? Yo no lo contraté, ¿cierto? Yo te digo que soy un caballero y soy italiano y vas a la barra. ¿Espinoza? A la barra. Encantado, Rosa. Yo soy Etsy. Lo sé. ¿Qué significa lo sé? Luego. Ahora no hay tiempo para tonterías. Es que estás ciego. Adiós por no contigo. Ojalá me ayudan todos los ladrones. Puta la weón acá, cuando toda la gente te apoya weón. ¡Chucha la boté! Salgan de ahí weón, que la puedo botar sin querer, queriendo. Y aquí hay un médico. Remedios tradicionales. ¡Hugo! ¿Qué pasa? Rosa está herida. Traela aquí. Haremos el resto del viaje en mi barca. ¡Cuidado! Hmm, van a ser en medio trío. ¡Marchaos! Yo me encargo de los guardias. Obvio, si es siguientes auditores. ¡No tienes derecho a subir! ¡Allí! ¡No escapulco! ¡Tá! ¡Tá! ¡Qué chucha! ¡Va a volar weón! ¡Que sí! ¡Se buggearon! ¡Se buggearon! ¡Se buggearon horriblemente weón! ¡Troll máximo! ¡Ah, la va a pesa! ¡Pausa!